Y llega nuestro combate estelar. Masibulele Makepula pone su título Super Mosca Internacional del Consejo Mundial de Boxeo en juego ante Jun Talapé. Es la primera defensa del título de Hauck Makepula. El surafricano atraviesa un buen momento. Lleva siete victorias seguidas desde que perdió el título de la IBO en 2003. Talapé a priori no debería plantearle excesivos problemas. En su corta carrera profesional tan solo tiene dos victorias en cinco combates. Makepula está ranqueado el número tres del Consejo y observa de cerca al campeón Masamori Tokuyama. No hay que perder de vista a otro japonés. Nobuo Nosiro, el púgil imbatido de 24 años, ya es campeón nacional. Vamos a ir entrando ya en el segundo asalto. Estamos en segunda en Suráfrica. Masibulele Makepula con ese pantalón, con esas franjas multicolor, blancas, rojas y verdes. Tiene 33 años, ha sido un buen boxador. Llegó a ser campeón de la VW del Mini Mosca, ganando ni más ni menos que ese pequeño boxador, pero tremendo, Jacob Matlala, surafricano también. Luego hizo el título de la IBF con Irene Pacheco, pero perdió. Y tiene ahora un récord de 26 victorias, tres derrotas, de las 26 victorias, 17 conseguidas antes del límite. En principio claramente favorito porque el filipino Jun Talapé, este boxador zurdo, pues tan solo tiene cinco combates en el campo profesional. Dos victorias y tres derrotas. De las dos victorias, uno a los puntos, un antes del límite. Viene de hacer el título de Filipinas del Super Mosca ante Edgar Gabeján y perder. Pero fíjense lo que son estas carreras, que en su tercer combate hizo 12 asaltos, disputando el título panasiático del Super Mosca ante el tailandés con Rit Lu Kuan Wengol. Ahí perdió. Ahí está Maquepula llevando la iniciativa con la izquierda, este hombre que fue campeón del mundo de la WBO, como decimos, pero abandonó el título porque prefirió las bolsas o digamos se llevaba mejor con gente de la WBO, un organismo fantasmal. Y él ha preferido seguir su carrera llevándose bolsas antes que títulos. Ahora, pues, está ya dirigiendo sus miras al título del Consejo Mundial de Boxeo, quizás también para pasar a la posteridad, habiendo sido campeón de un organismo importante, más que todos esos títulos que tiene de la WBO, etc. Bueno, pues está ahí Junta Lapp, el filipino, desde luego poca experiencia, pero se le ve un hombre recio, quizás pues para tener experiencia en el campo amateur, porque está fajándose con Masibulele Maquepula, un hombre al que los aficionados españoles seguro que conocen de los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde cayó eliminado ante nuestro gran boxeador Rafael Lozano. Después de esos Juegos de Atlanta, pues se hizo profesional. Y este título, que defiende este título internacional del Consejo del Supermosca, lo ganó ante el filipino Roli Lunas a los puntos. Pues ahí está llevando la iniciativa Maquepula, con la izquierda intenta mantenerle a raya Junta Lappé, pero en la corta distancia más eficaz el surafricano. Ahí vemos cómo mete los golpes abajo y arriba, buscando los huecos. Junta Lappé prefiere algo más de distancia para sacar ese directo de izquierda, un golpe especialidad de la casa del filipino, ahí lo vuelve a lanzar. Y Maquepula manteniendo una distancia de seguridad para enseguida cortar y meter los golpes abajo. Ahí le lanza bien, le buscaba con el gancho de izquierda, tirando el crochet de derecha en este quinto asalto. Desde luego la ventaja de experiencia es muy superior para Masibulele Maquepula. Lo que pasa es que Junta Lappé se le ve un boxeador aguerrido, que ya incluso a pesar de su cuarta carrera ha hecho 12 asaltos, que está dando la cara, que está poniéndole codicia, determinación y tesón. Lo que pasa es que técnicamente se impone Masibulele Maquepula, el que además tiene esa ventaja de estatura, de envergadura. Está dominando ahora claramente ante un Junta Lappé, que sigue ahí en pie fundamentalmente por ese tesón tan característico de los boxeadores orientales, especialmente también de los filipinos. Pues ahí se quita muy bien las manos de Talape, y le llega con la derecha muy bien ahí Maquepula. Ahora no puede quitarse esa izquierda de Junta Lappé, pero de momento parece que el control de la pelea es del suráfricano, aunque no se puede despistar, porque el filipino también precisa muy bien las manos en ocasiones. Es muy importante para Masibulele Maquepula esta victoria, cuando vemos imágenes del sexto asalto, este título que va a 12, porque en caso de ganar, obviamente, pues, tiene esa oportunidad de disputar de nuevo el Mundial. Ahí está trabajando muy bien a Junta Lappé, le lleva las cuerdas y saca esas combinaciones abajo y arriba, tocando con el crochet de izquierda, con el hook de izquierda abajo. Ahí le tiene encerrado a Junta Lappé, que prácticamente ya no responde. Vaya cuchillada que la metió. Y ese golpe abajo, que es definitivo, le ha desinflado literalmente al filipino Junta Lappé, que no se va a levantar. Y la victoria, por lo tanto, para Masibulele Maquepula, que retiene ese título y lo más importante, que sigue ahí en liza, con la esperanza de disputar de nuevo un título del mundo. Bueno, pues ha ganado Maquepula, qué bien le llevó a las cuerdas, como le ha buscado arriba y abajo, y en cuanto se descuidó, le lanzó la cuchillada que ha dado en la lona con Junta Lappé. Y Maquepula, que no lo estaba pasando ya bien en los últimos instantes, con esa brecha en su ceja izquierda. Pero la victoria para Maquepula, y Lappé ahí intentando recuperarse de ese KO.